Radio Televisión Española inaugura el Fesbal de Vitoria con la sonata del silencio. Marta Etura y Eduardo Noriega son los protagonistas de la serie. Pues estamos aquí en la alfombra naranja con dos de los protagonistas de esta serie. Marta Etura, Eduardo Noriega, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, una serie, Marta, en la que la mujer tiene un papel muy importante. La mujer tiene un papel muy importante porque se verá la lucha de la mujer en un momento donde el machismo era muy fuerte y se verá como ella se abre camino en ese mundo tan hostil. Y además, Eduardo, no solo es un drama romántico, sino que tiene mucho de thriller y cine negro. Sí, es evidentemente dramático, con tintes trágicos, diría, pero con una estética de cine negro, con una foto muy contrastada, planos contrapicados. Creo que de fondo y de forma es muy novedosa la serie. Vale, pues que tengáis mucha suerte esta noche en la Premiere. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.